El auditorio Roque Morel y Zárate de la Universidad del Magdalena fue el escenario ideal para la transmisión del programa radial 6 AM hoy por hoy de la cadena Caracol Radio, dirigido por el prestigioso periodista Darío Arismendi. Es un ejemplo de universidad pública en Colombia y en muchos países, donde además el nivel académico me consta que es alto, el nivel de los profesores, las instalaciones parecen de la mejor universidad privada, compite con cualquiera, el campus es excepcional. Da gusto y da envidia y conozco mucho egresado que habla siempre con orgullo de su universidad. A la gente la veo muy comprometida y un rector que me parece un líder que va a llegar muy lejos, ya ha llegado muy lejos. El equipo de periodistas del importante medio de comunicación entrevistó al rector Pablo Vera Salazar y a fuerzas vivas del departamento. Destacaron el progreso que tiene el Magdalena y el público asistente disfrutó del particular humor de Don Gediondo. Estas universidades que de verdad instruyen y educan a la gente para un mejor bienestar deberían los máximos premios, los máximos glores, las máximas glorias, los máximos laureles, porque es una forma de sacar al país del subdesarrollo de verdad. Viva la Universidad del Magdalena, estamos también orgullosos de estas instituciones. Y hoy particularmente ha sido un día muy especial, tuvimos la oportunidad de entrevistar al rector y el rector es un hombre sin lugar a dudas excepcional, lo expresé así en las redes sociales, la historia que cuenta, porque uno siempre debe educar con el ejemplo, es lo que a uno siempre le han dicho desde chiquito en la casa y él lo hace muy bien. Con esta visita es la tercera vez que se realiza con gran éxito la transmisión de este programa en la Universidad del Magdalena, evento que sirvió para la interacción entre el equipo de Caracol Radio y toda la comunidad universitaria.